... Padre, nuestra madre María de Fátima visitando la comunidad de Itaigaté. Sí, y toda la arquidiócesis de Corrientes. Ahora tocó el decanato número uno, el primer decanato que visita, así que estuvimos ya en otras localidades y hoy estamos finalizando acá la visita. Muy emotivo su homilía hoy acá en la filigresía. Y en realidad Dios va... yo estoy como custodio de la imagen, porque esta imagen viene de Portugal, no nos pertenece a nosotros, ni siquiera a alguna iglesia de Argentina. A partir del abril comenzó a misionar acá en Argentina y bueno, a partir del 17 de noviembre está acá en la arquidiócesis de Corrientes y es una misión internacional, va a visitar los cinco continentes. Ahora esta imagen está visitando Sudamérica. Por eso la visita de la imagen de María, nuestra madre, nos congrega a todos sus hijos y por ahí también yo como custodio de la imagen voy siendo testigo también de lo que María va haciendo en el corazón de cada hijo suyo y de cada hija. Y eso por ahí emociona, ver las lágrimas, la devoción, la manifestación y la alegría de los hijos que reciben la imagen. También usted habló de la fe. La fe que es un don de Dios y es que es algo que nosotros tenemos que hacer crecer con nuestras decisiones y con nuestras opciones por Jesús y por Dios, nuestro Padre. Y María nos enseña a vivir la fe. Ella que estuvo, y especialmente en los momentos más difíciles, supo elegir al Señor. Me imagino, Padre, la satisfacción y el orgullo para usted ser designado y custodio de la Virgen. Y sí, porque uno se siente un poco elegido por María. Se siente un poco mimado. Es una tarea agotadora nomás porque continuamos siempre con la Virgen, pero después yo voy a ser relevado por el Padre David Frileski, párroco de Fátima, que es el otro sacerdote custodio de la imagen. Gracias, Padre, por la entrevista. Y si tiene algún mensaje para la gente de Itaybate. Y por ahí en estos tiempos, en estos tiempos que por ahí nosotros nos creemos, el hombre se cree tan moderno, por ahí invitarlos a que abran su corazón a Dios. Dios no es una cosa de antes. Dios no es una cosa vieja, sino que es algo que quiere darnos verdaderamente vida. Por eso les invito a todos a que en su vida, especialmente a los bautizados, podamos ser testigos de ese amor y de esa fe que hemos recibido de la Iglesia. Por eso les dejo mis gracias a toda la ciudad, a todo el pueblo, y la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.